Hola queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales del municipio de Manta. El día de hoy hemos vivido una campaña maravillosa. Date un toque, a través de esta campaña justamente muchas mujeres y hombres realizaron su examen a tiempo para detectar el cáncer de mamas. Y es que este municipio ciudadano se une también al bienestar de cada uno de ustedes a través de la campaña Píntate. Es por eso que nuestro edificio emblemático el día de hoy se pinta de rosado así como varias instituciones de la ciudad de Manta. Le doy paso a mi querida compañera Marciana Valdivieso desde el Patronato. Muchas gracias Mave y muy buenas noches mi gente bella. Ahora nos encontramos aquí en el Patronato Municipal y estoy junto a mi gran amiga la concejal Verónica Calderón juntas por esta noble causa. El día de hoy hemos tenido una jornada maravillosa con la campaña Date un toque que la repetiremos cada 19 de octubre. Y es que las cifras en el Ecuador son alarmantes. 30.000 casos de cáncer, 3.000 de ellos cáncer de seno. Y es que si previniéramos a tiempo el 90% de ellos no terminaría en muerte. Por eso es importante hacer de la prevención un hábito. Así es Marciana, estamos realmente complacidos de saber que hoy en la mañana tuvimos muchas personas atendiendo en la campaña. Esta campaña es una campaña de prevención. Las estadísticas en el año 2012 al 2017 dicen que 3.411 mujeres ecuatorianas murieron por cáncer de mama. Este es un alto índice realmente que esta enfermedad causa durante todos los años. Estamos aquí realmente para llamarles y decirles que prevengan esta enfermedad. Prevenir es realmente no lamentarnos. Esta es la causa realmente para poder salvar a esas 3.000 mujeres que realmente tú hiciste en las estadísticas mencionarse. Entonces, si hacemos estos chequeos con prevención, vamos a evitar las muertes de muchas mujeres ecuatorianas. Quedan totalmente todos invitados a hacerse el chequeo y a darse un toque. También, queridos amigos, quiero contarles que no solamente este edificio se ha iluminado de rosas. También tenemos nuestro municipio, también está el terminal terrestre, instituciones públicas como el IES, pero también las instituciones privadas, autoridad portuaria, casa rosada. En este momento vamos a movilizarnos a todas las letras de Manta, que están invitadas a toda la ciudadanía para que puedan recorrer allá y poder estar realmente junto con el alcalde y culminar esta campaña de prevención. Que si nos unimos, todo lo podemos lograr. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.